El primer objetivo, llegar a los octavos, ¿cuál es el balance que han tenido en estos tres partidos? Nada, tuvimos unos partidos muy complicados, más que nada el primero la verdad que era clave y tuvimos un empate, después tuvimos otra victoria y eso como que fue muy bueno para este partido. Oye, cuéntame, Paraguay o Italia, ¿quién te gustaría enfrentarte en los octavos? No, cualquiera, cualquiera, no soy elegir rivales, no, a todo por igual. Ustedes llegaron con un sueño aquí, hoy ese sueño se está viendo cada vez más claro, llegar a la final y poder levantar esa copa. Ojalá, la verdad que yo creo que todos los equipos vienen a ganarlo, además de sumar una linda experiencia, venimos todos por eso. ¿Es una inspiración para ustedes que Pablo Aymar los dirija? Sí, obvio, el cuerpo técnico la verdad que tiene muchas experiencias como él, como Placente, la verdad que nos enseña mucho y la verdad que es muy bueno tenerlo. Felicidades. Muchas gracias. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.